Finalmente Joe, la pregunta del millón de dólares. ¿Quién ganó la película El Conjuro 2? Empezamos contigo. Bueno, ok, yo sé que esta estuvo bastante complicada, pues digamos, porque si vemos todo el tema, pues muchos repiten de la primera, los demás actores, ninguno se volvió una superestrella, ya todo era como bastante repetitivo a la primera, pues digamos, mucho parte del cruz todo ese tema. Pero yo pienso que hay un ganador que no es parte del cruz. Ya yo lo dije antes más o menos, en otra categoría, pero pienso que ganó la película La Monja como personaje. O sea, de esta película salió ese personaje, tuvo dos películas en 2018 y otra reciente en 2023, y se convirtió, digamos, en otro de esos personajes que salió de este universo muy conocido como Annabelle, que bueno, que al final no es la misma que sale en la película tampoco, es otro muñecón. Y este personaje de La Monja, pues ya es una franquicia, tiene dos películas, y aparte que, digamos, un personaje ya icónico, diría yo, en todo el tema, pues de las películas de terror, pues todo el mundo lo ve y sabe que es La Monja, y que es La Monja de El Conjuro 2, y que es La Monja, digamos, pues de sus propias películas, ¿no? Entonces pienso que ese como personaje, digamos, que salió de esta película, ha sido, pues, el ganador, hizo, salió de una franquicia, salió de un spin-off bastante, digamos, exitoso ya cuando hiciste una secuela, ¿no? Ok, ok. Bueno, yo, o sea, yo te soy sincero, yo, o sea, cuando empezamos el episodio yo venía sin candidato, ¿sí? Sí, luego, cuando sí, obviamente, pues no, salió y dimos el argumento para robar escenas, y entonces tú estuviste de acuerdo, ahí se me prendió, digamos, entonces el foco, se me prendió, digamos, el bombillo, y dije, tengo un candidato, entonces ahora vienes tú, me robas el tonde, pero tienes toda la razón. Yo sí pienso, digamos, pues que no, que La Monja es, digamos, entonces como, digamos, personaje, el que ganó la película, porque realmente estuve viendo, estuve buscando, como tú mencionabas, ¿no? James Wan, o sea, pues, ¿no? Ya, nombre Patrick Wilson, un nombre, Vera Farmiga, un nombre. Madison Wolf, pienso, pues, que fue como la que más sobresalió en esta película, su actuación, sin embargo, o sea, ¿no? Aunque todavía está trabajando y todo lo demás, pienso que no es su nombre, ¿verdad? Que tú puedas llegar y decir, ok, bueno, la que es el papel de Janet, ¿sí? Pero creo que, digamos, pues, de los que no eran los principales, fue como la actuación más destacada, ¿sí? Porque creo que si el papel de ella, sin la actuación de ella, la película hubiera sido muy poco creíble, me parece a mí. Sí. Si tú concuerdas. Bueno, entonces, era un rol clave, ¿sí? O sea, era un rol clave en la película para que la película pudiese funcionar. De ahí, digamos, entonces, pues, ya el Crooked Man, digamos, pues, obviamente había ganado el Roba Escenas, que obviamente no puede ganar, digamos, la película porque de ahí en adelante, pues, no ha pasado más. Y el tema, vamos, con La Monja, lo que te decía, digamos, o sea, pues, ¿no? Que, pues, su primera película, su primera incursión como personaje fue en el 2018, o sea, dos años después. Y entonces, pues, el Damián Vichir, se llama el actor mexicano. El mexicano, sí, como era que salía en The Hateful Eight. Sí, y la hermana... Muy gracioso ese tipo en The Hateful Eight. Y la hermana de Vera Farmiga se llama Taisa Farmiga, que piensamos que fue como parte de lo que le hizo daño a la película, porque parecíamos como que... Porque, obviamente, la película era de antes y esto, obviamente, pues, ¿no? En el universo del conjuro. Entonces, pareciéramos como si era Lorraine Hoenn, ¿sí? Porque se parece bastante, vamos, a Vera. Entonces, pues, la película de este año no fue muy, muy buena que digamos. Y yo no sé si tú la has visto, pero realmente es sumamente aburrida. Es sumamente mala, sí, digamos, es como que simplemente puro jump scare, ¿sí? Y realmente los personajes, digamos, entonces, en la oscuridad, con una lucecita, no sé qué. Claro, y de esos que los ves venir. Exactamente. Entonces, digamos, es sumamente, digamos, pues, como... O sea, no sé, o sea, simplemente no me gustó. La segunda parte es un poco mejor, o sea, pero al parecer no mucho tampoco, porque tiene un 5.8, la primera tiene 5.3. No quiero saber cuánto tenía la primera. La primera está en 5.3, que me pareció bastante alto, la verdad. Yo le hubiera dado como un 3 o un 4. Y la segunda tiene 5.8. Entonces, o sea, pero por lo menos ahí, o sea, que como personaje te den dos películas. ¿Sí? Entonces, digamos, pues, ¿no? O sea, claramente, digamos, entonces fue la ganadora, entonces la monja y la actriz, pues, ¿no? Que hace la monja. Como yo mencioné hace un rato. Su chambita, ¿eh? Bonnie Arons. Sí, exactamente. O sea, pues, ¿no? Y, pues, entonces, o sea, pues, es muy, muy, muy indiciente. Si ves a Bonnie Arons como actriz, la cara de ella es bastante particular. Mira, en serio. Búsquenla si quieren. Entonces, creo que fue, digamos, como una buena elección para el personaje. Algo que... Pero no se parece mucho a la misma monja o si necesitan su maquillaje para verse como la monja. Es creepy, es creepy, la verdad. Es bastante creepy. Porque la monja parece como hermana de Marilyn Manson. Si la buscan en amdb.com, o sea, no, y ves la foto, el perfil de ella es bastante creepy, la verdad. Sí, ese es estadounidense. Pero tiene, sí, está con el mentón y la nariz. Pero bueno, pero es por si sea... Es como el caso de Ron Perlman, ¿no? Que no hay que maquillarlo mucho para cierto. Exactamente. Si ese era Hellboy, sin maquillaje ya, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿algo más que quieres agregar, yo? No. Entonces, bueno, entonces queda unánimemente la monja como la ganadora en la película del Conjuro 2. Si, por favor, tiene usted algún otro candidato, quieren opinar sobre esta elección, por favor, háganlo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!